Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Elden Ring. Vamos a continuar explorando antes de ir a los lugares más feos que existen aquí. Y primero voy a buscar unos cristales. Vamos a buscar primero el cristal de fuego. Ay, qué bueno que es este. No quería tener que pasar por entre las manitas. Bien. Como virtualmente todos los cristales, obtener este no va a ser fácil. Ya estás cruzando. Ah, pero el demonio no alcanzó. ¿Es en serio? Tish, quítemelo encima por favor. Ah, Tish. Oh, cielos. No, no se muere. No, obviamente no se va a morir tan fácil. bueno no es fácil uy no era ahora que te murieras no era este por qué nunca encuentro el maldito cristal de fuego por un demonio dónde diablos está estará acá entonces saben qué vamos a buscar los cristales nuevo plan supongo perritos sarnosos bien dónde está esta quémate muere ridícula no era eso lo que andaba buscando pero gracias supongo digo es gratis al menos de igual manera no es algo que ando buscando pero gracias supongo vamos a encargarnos de los hombres planta estos me dejó me dejó algo tanto para nada silenciosamente silenciosamente muy silenciosamente muere me podrían dar algo más aparte de florecitas mucho pedir probablemente verdad tú no me veas trataré de que seas el último era mucho esperar que llegara ¿verdad? oh no oh cielos oh no ¿qué? ¿qué crees que haces? gracias ya era hora que me dieron a juguito por un carajo de esta manera de esta manera no me alcanza ya que estás aquí gracias que amable ¿tú? ¿cómo llegaste ya? supongo que tendría que hacerlo desde arriba o nunca me había fijado nunca o no recordaba eso ahora tengo curiosidad asumiré que no se me va a olvidar lo más probable es que se me olvide ayúdenme a encontrar esta cosa tal vez no va a ser tan necesario ¡au! sí, no era tan necesario aquí está ya era hora bien voy a tratar de encontrar esa cosa por simple curiosidad oh no más hombres planta ¿qué voy a hacer? ¿qué? porque estos no estos también son hombres planta estoy casi seguro son tres muere gracias por la ropita ok ¿dónde está esta cosa? pregunto si es una llave voy a asumir que no me vaya a morir no es exactamente algo que andaba buscando pero bueno gracias ahora vamos a buscar el otro cristal voy a dar la vuelta a toda la montaña y ya sabemos lo horrible que es este lugar quiero creer que nada me va a matar instantáneamente pero si andan las cosas como son por aquí no lo dudo no dudo que algo intente matarme instantáneamente no hay manotas bien por aquí debería estar en teoría de un perro quiero asumir quiero asumir que no me va a alcanzar el perro de aquí de hecho no sé qué fue eso debe ser un gigante que por alguna razón le gusta aventar jarrones mágicos sí gigante mata al otro perrito por favor tú ignórame tú no me has visto no seas ridículo perro estúpido gracias gigante puedes aventarle un jarrón a este mucho pedir no estoy seguro si tiene mala puntería o simplemente es porque está muy lejos claro porque estaba muy lejos gracias no te muevas perro estúpido ahora la pregunta es ¿dónde diablos está ese gigante? ah ya te vi no recuerdo haber estado por aquí antes oh son dos y tú eres un dragón o qué eres o eres otro perro o eres otro gigante ah que bien algún arroz en medio no creo que lo alcance ya sé que eres eres un gigante ignórame por favor wow ¿cuántos hay por aquí? sinceramente digo yo sé que es la tierra de los gigantes pero no se supone que están básicamente extintos yo sé que estos no son gigantes son trolls técnicamente pero es la misma ajá ¿cómo hacemos esto? vamos a ver vamos a asumir que no me voy a morir por supuesto que no le llegó ayúdame por favor ya muere ti por dónde por dónde demonio carrete y si me alcanzó aunque haya sido poquito y por qué contra mí estúpido yeti ¿en serio? ¿todavía no acabamos contra estos? parece que es el cuento sin fin ¿cómo es que no lo alcancé? ah demonios eso no es bueno no quisiera estar tan cerca porque probablemente el otro me va a aventar jarrones y eso no es bueno tish ayúdame contra este corre tish corre no es bueno no es bueno tish Mátalo Gracias Sinceramente pensé que conseguir el cristal sería más fácil que este La pregunta del siglo es si es que El que está arriba También tiene garrones Si agarré la semilla, ¿verdad? ¿Cómo de que no? No puedo bajar por aquí Y obviamente no voy a alcanzar a este Puede que se complique las cosas Un poquito nomás No te voy a seguir todavía, por favor No, no lo alcanzó Demones Gracias De todas maneras Esto encontrará la manera de subir Sin que aquel me vea Ya me vio Bueno, ya tenemos la respuesta Si tiene jarrones No debería sorprenderme Ok ¿Te diviertes? Yo también me quiero divertir Esto yo a tiempo Esto yo a tiempo Obviamente pensé que esto iba a ser más fácil Que no iba a llevar tanto tiempo Pero me equivoqué No muérete Gracias ¿Dónde estoy? Estoy Se supone que tendría que estar por aquí cerca Pero No veo nada Otra vez No te voy a alcanzar ¿Dónde vas? Si no te fijaste Pero no puedes subir No me voy a alcanzar Deja de estar jugando Que no puedes subir ¿Entiende? Y ahorita sube, ¿no? No te muevas No sé Te puedes hacer más para allá Quizás Quizás Que male Guau, guau No te mueves ular Quiero asumir por lo menos Que ya no hay más gigantes No hay trampas ni nada Por favor Oh diablos No puede ser posible Corre, corre, corre Podré ir contra un gigante Pero no contra esa cosa Debería suponerlo que va a ser una Manota Espero tener ventaja desde aquí Que lo pueda matar No, no te muevas ¿A dónde vas? Que no te quemas Hasta un poquito de izquierda Gracias Bestia estúpida Mano estúpida Me podrías haber dejado algo Por lo menos materiales No sé Quiero creer que no va a haber otra Pero lo más probable es que sí ¿Por qué otra vez es tan difícil conseguir ese cristal? No, no te muevas Estaba arriba del gigante, verdad? No, es imposible Donde esta? Estara más abajo No, es imposible ¿Hay alguien por aquí? Si son manos gigantes por favor no me molesten. Mucho pedir yo sé, pero... Bueno, hay manitas. Lo cual obviamente no es una buena señal. ¿No creen que nada te vi? A ti si no te había visto. ¿No creen que nada te vi? Diablos. Sinceramente no tengo idea de dónde voy. Oh diablos. Muere porquería. Oh diablos. Oh diablos. Olvídalo. Corre, 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 corre. Por fin lo encontré. Adiós. Jijijijijijijijijijijijij. Uff, ya era hora Bien, ahora sí Intentaremos llegar hasta acá Con suerte A lo que veníamos Casi Vamos a cambiar este Por Este En teoría no necesito este Que tiene básicamente el mismo efecto Pero Como a donde voy No es exactamente Un lugar para vacacionar No vale tener tantas defensas Como pueda Ay, ay, ay Debería subir de nivel primero Antes de que muera Vamos que llega hasta acá Esas son ridiculeces Supongo Ya debería ir empezando A comentar a A los A la magia Porque si no Bien Ya vean cual es el problema Corre, corre, corre caballo Corre, corre, corre caballo Basta Cosa Cosa No te muevas No te muevas tanto No te muevas tanto ¡Gracias! ¿Cómo que no le estoy diciendo nada? ¡Ya cae bestia! ¡Gracias! ¿Es en serio? Todavía no ¡Gracias! ¿Qué hará ahora? ¡Maldita cosa! ¡Gracias! 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 No, no, no ¡Gracias! 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 menos esto ya está hecho. No es fácil regresarnos así. Muy bien, ahora sí vamos a buscar el acceso al otro gran árbol. Pero primero... Una armadura que me gusta, pero no creo que vaya a usar. Pero gracias, de todas maneras es gratis, así que no me puedo acercar. ¡Demonios! ¿Qué tengo que hacer? Cuatro. ¡Demonios! ¿Son cuatro? Pensé que eran nomás tres. De hecho no sé ni siquiera dónde están los cuatro. Ups. Intentaré no morir primero. Lo bueno es que... ¡Demonios! Pensé que tenía acceso a mi caballito. Eso sí es malo. ¿Dónde está allá? ¡Oh no! Ya me vio. Sí me viste, ¿no? ¡Demonios! Golpe demasiado fuerte. Eso no es divertido. ¿Dónde está la escalera? Me pregunto si podré utilizar algo para que no me vean. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te veo, pero no estoy seguro si me alcanzas a dar. Ni siquiera estoy seguro si te alcanzo a dar yo. Eso no me ayuda en nada. No, por supuesto que no. Asumiré que con suerte... Esto me va a ayudar. Lo más probable es que no. ¡No, maldición! Ya sabemos que no ayuda. Qué novedad. Supongo. Carajo. Corre, corre. Corre, corre. No es porque yo no. ¡Pasa, zorra estúpida! ¡Oh, no! Ya me vio la otra. Gracias. Ok, um... Está... Está uno ahí arriba. ¿Dónde están los demás? Ahí está otro. Ok, ya sé dónde están todos. Quisiera creer que eso hace las cosas más fáciles, pero no. No, no las hace. Especialmente porque ahora me van a perseguir una asesina. No, déjame en paz. Ya te escuché, pero no te veo. Basta, señora asesina, por favor. ¿Ahora dónde está la estúpida escalera? No me entiendes. No me entiendes. No me entiendes. Tres. No veo No veo más arqueros en el camino Olvidémoslo ¡Basta! 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 Maldita desgraciada ¡Uff! Parezco Park Spina ahora Gracias ¡Y el último! Al menos no morir en el intento Eso es lo importante Bien No lo voy a avanzar porque no tiene caso Yo creo que no hay nada que quiera por aquí Así que vámonos Dudo mucho pero por curiosidad puedo mejorar algo Voy a buscar uno de esos No tengo ni siquiera suficiente para subir de nivel Qué raro En fin Yo creo que voy a mover los cristales de una vez Pero bueno De hecho hay algo que debería haber hecho desde este tiempo Pero De una vez pongo Marcas y no se me va a olvidar Pero ya será para después En fin Que tengan un excelente día Adiós ¡Ey!